¿Qué es la labor de limpieza? Yo creo que nuestra labor como limpieza ha sido muy importante porque se trataba de eso, que esté siempre todo limpio, todo desinfectado, que no se pase de una habitación a otra, de un residente a otro y tenerlo todo muy controlado. Sí, yo creo que la labor de limpieza ha sido fundamental porque tenías que intentar eliminar el virus, sí o sí, entonces creo que hemos sido una parte importante en esta pandemia.